Y escuchen bien, porque es la última vez que les enseño. Ahí va. Voy a relajar, tanto que me van a escuchar 24 horas. Las niñas estudiando tu mambo y yo girando con salsa. Ya te lleno el tambor. No necesitas crema para ese tambor. Necesitas paso para este tango. Con tu reba intensa no bailo malambo. Nunca camuflada no vengo de Rambo. No compro con los jovani ni soldados. Menos los que venden los drogados. Guacho, si ahora una piba es en la esquina. No sabes lo que vale una madre pensando en vida. Yo ganeando porque me lleno de orgullo y lleno tanto la comida. Llevas la comida a la mesa y deja de gritar tanto. Que vas a guiarte por el espanto. No te camuflas porque no te dicen Rambo. Pero vestido así estás conocido como un random. ¿No entendés? Es trágico media. Pase del colegio y con cinco premias. El que lo hace entonces no enfocaría mi flow. Pues no lo harías ni con una ni con Expedia. Te lo doy en la experiencia cognitiva. Ahora que vibra todavía. Pero yo no quiero el traje. Te traje comida. No hay gente que se pudre. Si yo la curaría. Soy el México. Te traje medicina. De la buena. De la que no tiene. Esta sopa ranfria. La que enfría esa birra y te llenó el estómago. Por el esotago pasaría. Te pide en cambio de forma elegante. Lo voy a hacer pa' que lo canten. De dos to' mi cante. No se para el de guante. El paso y le faltan cinco. Yo sigo previa. Soy cinco analiza y paso castante. Me paso por rayos que no codifico. Me exploro el coco y digo. Qué loco que sonico. Si me conozco digo que yo mismo participo. De mí sí participo. Cuanto el micro. Me pido desde principio pero no sé. Quiero ser quizá otro marido pero un marido no sé. Que me puedo como vocejo con troce. Tienen la cosa y crochet. Este no tiene su barra. Vienen de rosario pero se me va sin barra. Sequipa sin nada. La sequita secada. Sequipa sin nada. Botango practicado. Cambio. Hey, gacho. Cómo lo paseo. Doy como yo le veo. Me entienden hablando hebreo. Wow, wow. Cómo yo lo veo. Acá lo rapeo. Le gano al Bartolomeo. Rapeo y Bartolomeo. Ha. Hay cosas que no me contaba. Soy Guanajuato. Cómo tiro pistas y son dragas. Voy a rapear incluso hasta en un holograma. Y también con la llanta que tiene en tierra colorada. Por rapear el imba. Hey, es lo mismo. Tengo cinco himnos. Y así me simpnotizo. Es lo mismo. Por eso sueno lindo. Vos manda de peda. Estoy esperando esto hasta cinco domingos. Hace tanto. Es lo que me digan. Bueno, es lo que yo muestro en la partida. Vienen de otra liga. Vení comida para mi casa. Y resulta ser que me llegó por día. ¡Ejo! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos, chicos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!